Más del 60% de las labores de siembra, pulverización y cosecha que se realizan en los campos de Argentina tiene una misma figura, el contratista rural, importante en el desarrollo de cada una de las actividades. El ingeniero José Alonso, presidente de la Sociedad Rural de las Colonias Esperanza Santa Fe, asesor y contratista de servicios rurales, invitado a la jornada Red Playa en Acción, describe el actual panorama del sector agropecuario. Para mí como profesional y como dirigente agropecuario, la verdad que me preocupa que no se invierta en fertilizantes porque es lo primero que se retasea cuando hay bajos precios. Las malezas hay que matarlas, los insectos hay que matarlas y la semilla hay que comprarlas. Y lo que queda del resto es el fertilizante, con lo cual se retasea fertilizante para que cierre el margen y eso tira para atrás el rendimiento futuro y la pérdida potencial para el país. Las pulverizadoras de PLA ya sabemos que tienen una tecnología muy superior al resto y los botalones de fibra de carbono y algunas otras cosas de cortes de succión y de dosificación pura de producto a la par de tanques, eso creo que es muy importante y muy revolucionario. Hay una tecnología como lo que estamos viendo hoy de PLA en siembra y en pulverización que se está usando muy bien. La genética en cuanto a semillas hubo un avance en los últimos 10 años impresionante. En esta zona por ejemplo no se podía hacer cultivos de segunda o de tercera de maíz porque no había forma de controlar insectos y hoy es muy fácil hacer un cultivo de maíz sembrado tardío. Y nos está faltando el empujón final que es fertilizar los suelos para que los cultivos respondan de la manera esperada. Hay una genética muy importante pero falta mucha fertilización de base. Estamos en pañales, creo que Argentina en general. El productor argentino no es un productor agropecuario, es un minero. Tengo buena gente trabajando en todas las maquinarias que tengo y en la parte de ganadería también. Es un orgullo para la empresa pero la maquinaria PLA es muy superior a otra maquinaria. Una pulverizadora PLA 2850 de 25 metros de ancho que básicamente trabaja para la empresa nuestra y presta servicios zonales. Cuando compra uno una máquina en general piensa tenerla entre 5, 7 u 8 años. Entonces uno pretende un producto de calidad que tenga fortaleza y capacidad de trabajo y que tenga el menor desgaste posible y un buen precio de reventa. Eso impacta en los costos en cuanto al tema de amortización y mantenimiento de la maquinaria que hoy eso es alrededor del 50% del costo de una maquinaria marchando. El productor agropecuario no tiene muchas posibilidades de contactarse en forma directa con las fábricas. Entonces es muy importante que el productor tenga forma de entablar conversación y tirarle la problemática que tiene a campo porque el usuario en realidad es el productor agropecuario. El que la usa todos los días y ve los defectos y las virtudes de las máquinas son los productores agropecuarios que están 20 horas en verano o 15 horas en invierno con las máquinas laburando. Entonces la mejor manera de progresar es trabajando en equipo, que aterricen las empresas en la zona y hagan jornadas como estas para charlar y debatir la problemática zonal y de esa manera lograr un producto un poquito mejorado. Yo soy especialista en producción lechera, he trabajado en empresas lecheras grandes de la zona. La lechería viene con, bueno, como en todo el país, con incrementos de precios leves ahora a final de año 2012 y a principios de 2013 viene un poquito mejor. Y bueno, la lechería zonal y la agricultura de la zona de San Justo y Esperanza, que es mi ámbito de trabajo, te diría que con dos años muy malos en 2009 y 2010 en agricultura y 2011 también malo. Bueno, y una agricultura del último año muy buena, que creo que ha permitido recuperar un poco la producción zonal y bajar el endeudamiento de la gente en la zona, ¿no? Pero venía muy golpeada por la sequía en los últimos dos años y con muy buenos rindes en 2012-2013 y buenos precios, ¿no? Que lamentablemente al día de hoy, que estamos empezando agosto, se han derrumbado muchísimo. Comparado con lo que estuvimos en cosecha, una soja de 1.800 pesos y un maíz de segunda hora trillándose en 1.000 y 1.100 pesos, está el maíz en 850, 860 y la soja en 1.600, o sea que hemos perdido alrededor de 200 a 300 pesos la tonelada en soja y maíz respectivamente. Eso es importante para los rindes zonales, ¿no? Hay que tener en cuenta que Esperanza, o Esperanza hacia el norte y San Justo, ya estamos entrando a la llanura chaco-pampeana, estamos pasando el río Salado hacia el norte, con lo cual es una zona de transición entre la llanura chaco-pampeana y la pampa húmeda. El clima es un poquito más irregular, las lluvias no son tan uniformes como la pampa húmeda y los rindes a lo que podemos aspirar zonalmente no son tan importantes como la pampa húmeda. Este año no se ve mucho trigo zonal, los costos, con los precios esperados a noviembre, la verdad que están en la zona nuestra alrededor de, con un rendimiento en diferencia de alrededor de 36 quintales, para salir derecho con los costos, así que... Y nuestra zona es de 26, 27, realmente el productor agropecuario en la zona de San Justo de influencia está muy pinchado en la siembra de trigo. Hay muchos barbechos hechos y hay... Creo que hay buena agua acumulada, por lo que fue lloviendo, así que si los fructores han hecho bien las tareas de barbechar temprano, hay agua acumulada, o sea que... Hay buena perspectiva de lo que se siembre, creo que si el año es neutro o normal, vamos a tener rindes normales en la zona. Acá tenemos la primera helada de este año, en primeros días de junio, y la última helada, bueno, el año pasado fue medio dramático, primero de octubre, pero por lo general, deja de helar el 20 de septiembre, 15 de septiembre, heladas muy leves, con lo cual es posible hacer doble cultivo, lo que se conoce como invierno y verano, trigo soja o colza, que es un cultivo que puede tener un futuro acá en la zona, pero se puede hacer también girasol maíz de segunda, o maíz de tercera en realidad, un girasol cosechado a fines de diciembre, principios de enero, y hacer un maíz de segunda ahí arriba, o de tercera. La colza o el trigo también permiten hacer cultivos de maíz de segunda, o sojas de segunda, con muy buenos rindes este año, así que es una zona privilegiada en cuanto a eso. Tenemos buen agua, tenemos a 1.100 milímetros anuales de promedio, los años muy secos estamos en 700, 800, y los años muy húmedos en alrededor de 1.300 o 1.400, pero bueno, si uno sabe armar rotaciones y fertiliza como corresponde, puede capturar ese promedio de agua y puede traducirlo a rendimientos potenciales importantes. Creo que el gran dilema son los precios nacionales e internacionales, los precios internacionales que se pinchan un poco con un nivel de retenciones importantes, hace que quedemos un poco descolocados, un poco bastantes descolocados en cuanto a márgenes zonales, en trigo, en soja, en maíz. Así que creo que hay que aspirar a buenos rindes, si no, estos años se van a ver muy complicados en la zona, sobre todo que la agricultura hoy está planteada en la mayoría de los campos en campos alquilados. No es el empresariado de hace 20 años atrás que trabajaba sobre campo propio, hoy los empresarios rurales han básicamente blanqueado del costo del alquiler. Hay muy poca gente que tiene tierra propia produciendo, con lo cual impacta mucho el alquiler, impacta entre un 30 y un 35% del costo del cultivo.